La última situación militar siria, las últimas noticias sobre Siria, la situación militar siria, la guerra siria, el ejército sirio, el ejército ruso en Siria, el ejército turco, los terroristas, los ataques aéreos rusos contra el Estado Islámico. Rusia realiza 50 ataques aéreos en el desierto sirio. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, SOR, ha informado de ataques aéreos de alta intensidad por parte de aviones de combate rusos contra los escondites de ISIS en el desierto sirio. El área afectada por los ataques aéreos se encuentra en el desierto oriental de Oms, el desierto de Deir es SOR y el triángulo al-Rajka al-Epojama. En consecuencia, los aviones de combate rusos llevaron a cabo más de 50 ataques aéreos en solo unas pocas horas. Los ataques aéreos de las fuerzas aeroespaciales rusas se producen pocas horas después de un ataque de ISIS que mató a 18 soldados del ejército árabe sirio y milicias progubernamentales. Entre los muertos estaban el comandante de la brigada, cuatro soldados subordinados y 13 miembros de Al-Saitat. Los activistas de SOR informaron de una explosión causada por una bomba casera que tuvo como objetivo un vehículo que transportaba una brigada del gobierno. La explosión ocurrió en el desierto occidental de Deir es SOR, donde los terroristas de ley están activos. El ataque resultó en la muerte del comandante de brigada y cuatro soldados que lo acompañaban. Fuentes del SOR también han documentado la emboscada de ley en el desierto de Al-Marrab en el campo occidental de Deir es SOR. El incidente mató a 13 miembros de Al-Saitat e hirió a varios más. Al-Saitat es una fuerza respaldada por el gobierno sirio. Además, 23 soldados del ejército árabe sirio en varias áreas del desierto sirio también fueron registrados muertos en las últimas 48 horas. Los terroristas suelen realizar emboscadas y ataques con minas caseras en la zona desértica del este de Omsi y los desiertos de Hama, Al-Rajka y Deir es SOR. ¿Está Turquía realmente retrocediendo en su plan de ataque en Siria? Según la agencia de noticias MPA de Siria, las acciones asertivas de Turquía en Siria declaradas anteriormente por el presidente Recep Tayyip Erdogan, se disipó por una serie de ataques de aviones militares rusos contra posiciones terroristas. La fuerza aérea rusa no solo atacó a las fuerzas terroristas cerca de las posiciones de los soldados turcos. Según la agencia de noticias MPA, en los últimos días, las fuerzas rusas han llevado a cabo al menos cuatro ataques con bombas de vacío que destruyeron las posiciones de militantes y terroristas. Las tropas turcas han estado en Siria durante más de un mes. Sin embargo, Ankara no se atrevió a atacar por temor a que el ejército turco sufriera daños por el ataque de aviones militares rusos. Si esto sucede, la credibilidad del presidente Erdogan se verá afectada. Luego, Rusia tiene el derecho legal de reaccionar enérgicamente porque si lanza un ataque, Turquía romperá el acuerdo con Rusia sobre Siria. Además, se dice que el ejército turco prohíbe a los combatientes acercarse a sus posiciones a una distancia de menos de un kilómetro para evitar ataques erróneos de aviones de combate rusos.